hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les voy a hacer este vídeo les voy a compartir esta crema o mascarilla que puedes usar para tu pelo es muy buena la haces con la sábila o aloe vera y también te voy a dar la opción de hacerla para los que no tienen la sábila que lo hagas con esta gel que te venden pero esta es gel orgánica así que es muy buena también y ahorita les enseño cómo la hacemos así que vamos a cortar un pedacito de la pinta y ahorita miren vamos a cortar yo voy a cortar este pedazo aquí tengo la sábila y ahora la vamos a dejar aquí en el vaso la tienes que poner aquí en agua y dejarla aquí como unas 10 horas o dejarla aquí hasta mañana para que suelte todas sus toxinas porque como lo vamos a poner en la piel o en el pelo nos hace daño así que no lo puedes usar así cortándola la tienes que dejar allí y o puedes usar este gel que ya te lo venden listo y si vas a hacer esta preparación con la de si usas la gel esta de aloe veras la penca solamente te va a durar una semana bueno y si usas la que te venden que es también una gel orgánica que ya está preparada esta te va a durar dos meses pero tú puedes hacer como tú quieras y así que ahorita les digo que más van a ocupar y es aquí es lo que vas a ocupar para hacer la crema de aloe vera y aceite de coco vas a ocupar este aceite de coco que es orgánico y las gel que es comercial o la penca y vas a ocupar una para molerlo una licuadora o en un vaso de estos ocupas un medidor y el un frasquito de vidrio si vas a hacerlo de la penca necesitas poner una hielera y si lo haces con el gel te puede quedar afuera en él no necesitas meterlo en una hielera y lo que vas a ocupar son a tres cuartos de vaso de aloe vera que viene siendo tres cuartos con seis onzas son seis onzas y vas a ocupar medio vaso de aceite de coco que son cuatro onzas y eso lo vamos a poner aquí lo vamos a moler y luego ahorita dejen que pongo aquí las cantidades y lo pongo en el vaso y regreso con ustedes yo lo voy a usar este gel que tengo aquí y el aceite de coco tiene que estar duro no no tiene que ser el líquido si mira así duro para que lo puedan usar y esta penca yo no la voy a usar porque apenas la corte y nos dejen les enseño cómo se va mirando la agua no sé si vayan a si mira se mira como cochina y esta toda no está lista así que aquí lo voy a dejar porque esta la voy a usar para hacer un aceite de sábila que después les hago un vídeo también para el pelo y esta crema la puedes usar para tu tu piel o para el pelo pero a mí me gusta más usarla para la mascarilla para mi cabello ahorita les digo cómo se pone y si la vas a usar de crema para tu piel te recomiendo que la uses en la noche porque la sábila no es muy bueno o si la vas a usar en el día no te preocupas de ponerte el protector solar miren aquí ya tengo el medio vaso lo vamos a poner aquí adentro y esto ya se me terminó y no lo puedes tirar lo puedes reciclar porque aquí puedes guardar otras cosas o cuando haces más aceite los puedes guardar en estos de vidrio ahora vamos a poner los tres cuartos de la aloe vera esta se me va a ir toda aquí ya que la tenemos la vamos a poner aquí y si tienes aceite de lavanda las esencias del aceite de lavanda o limón le puedes poner tres gotitas eso es opcional si tú quieres yo le voy a poner de la de lavanda porque yo tengo y ahorita se las pongo y les enseño aquí tengo el aceite de lavanda aquí tengo el aceite de lavanda le voy a poner como unas tres gotitas lo tienes que mover antes de usarlo bien no sé si capto ahí creo que no están mirando ¿verdad? déjame los pongo aquí pues creo que se me fueron como cuatro gotitas aquí me quedó un poquito lo voy a poner ahí porque no lo quiero desperdiciar nada ahora lo vamos a molerlo lo tienes que moler muy bien tiene que quedar todo bien integrado y yo voy a usar esta misma donde estaba porque como ya no tiene y quedó un poquito alrededor para usar todo lo que tiene y este de vidrio es más recomendable si vas a usar la penca natural así que ahorita lo llevo a moler y regreso ya terminé de molerlo y así te debe de quedar te queda como una pasta muy blanca miren tiene que estar todo muy bien molido si ven así integrado ahora lo vamos a poner aquí y como este es el gel que hice de que te venden ya en las tiendas aquí lo puedo dejar afuera y te dura alrededor de dos meses esta es una crema hidratante si la vas a usar es buena para que la uses de noche pero yo la uso más en mi pelo te lo pones ahorita les digo como se pone en su pelo tenemos que sacar todo y aprovechar bien todo lo que tiene vamos a quitar con el dedo no tenemos que desperdiciar nada si verán acá también quedó miren se lo vamos a ir quitando y miren así queda y esto te dura alrededor de un mes bueno la mezcla te puede durar hasta dos meses pero o sea la cremita esta es como para un mes bueno así ha quedado esta crema si la vas a usar para tu cara la cara lo recomiendo que lo hagas en la noche por la sábila que tiene y a muchas personas la sábila los mancha la piel y es más recomendable usarlo de noche esto te ayuda mucho para las líneas de expresión y todo por la sábila las propiedades y los beneficios de la sábila y aparte por el aceite de coco pero yo la uso más en realidad para mi pelo te ayuda para ese pelo que está maltratado y también te lo pones desde las puntas del pelo hasta la raíz antes de que te vas a bañar y lo pones tu pelo en una bolsa como por unas horas y si no puedes pues de perdido por 30 minutos y ya te lo lavas y vas a ver que bonito te va a quedar te va a quedar muy suavecito y te va a ayudar también para la caída del pelo para que no se caiga tanto tu pelo por la sábila que tiene y así que espero que lo haga queda muy bueno es muy bueno espero que te haya gustado es muy fácil para que la hagas ahorita aquí al final del vídeo antes de que se termine les voy a enseñar cómo yo se lo pongo a mi hija en su pelo a ella le gusta que se la ponga y después les enseño un aceite que voy a hacer con la sábila esa que tengo así que no se me vayan ahorita seguimos aquí voy a poner la mascarilla en el pelo de mi hija miren qué bonito lo tiene así que vamos a agarrar así con tus manos y vas a poner en la raíz y vas a ir poniendo así todo tu pelo y lo pones hasta acá arriba todo desde las puntas hasta arriba y todo bien ella tiene demasiado pelo miren lo tiene chinito y ya cuando lo pones todo lo haces un nudo lo envuelves en una bolsa y te lo dejas como 30 minutos o una hora te lo lavas y tu pelo quedará muy bonito te va a quedar muy suavecito bien bonito y aparte te ayuda para que te crezca y te salga mucho pelo miren ella tiene mucho pelo aquí lo vamos a dejar por una hora y luego regreso para que miren qué bonito le queda su pelo así le ha quedado el pelo a mi hija de bonito miren ya no tiene tanto frizz después ella se dejó una hora la crema en su pelo y ya se lo enjuagó y así le quedó así que muchas gracias por quedarte hasta el final del video y esto es recomendable que lo uses dos o tres veces por semana para que te funcione y tu cabello crezca y te ayude para que no se caiga tanto tu cabello si te gustó este video regálame tu like saludos y espero que todos estén bien y nos miramos en el próximo video